Esto es La Palabra en Voz, les habla el Padre Marcelo Marciano de la Arquidiócesis de Montevideo, Uruguay. Hoy, en el día del centenario de la primera aparición de la Virgen María en Fátima, meditamos el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos del 7 al 14. Jesús dijo a sus discípulos, Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto, ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y yo haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré. En el Evangelio de hoy nos encontramos con una pregunta, con una afirmación que es muy recurrente, que muchos jóvenes, muchos adultos al día de hoy nos siguen haciendo a los sacerdotes. Esa afirmación es la que le hizo Felipe a Jesús. Y le dice, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le da una respuesta a Felipe como diciendo, Felipe, hace tanto tiempo que estás conmigo y todavía no entendiste nada. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Esta respuesta y esta afirmación que le da Jesús, podemos decir que ver a Dios, seguir a Dios, conocer a Dios, es conocer, amar y seguir a Jesús. Y es a partir de allí, entonces, que nos tenemos que preguntar cómo podemos hacer para conocer más a Jesús. Porque si conocemos más a Jesús, vamos a conocer más al Padre. Podemos encontrar una de esas respuestas leyendo la Biblia. Los cuatro evangelios nos narran toda la vida de Jesús. Allí nos podemos encontrar con un Dios bueno, con un Dios que es amable, que es misericordioso, que vino a buscar a los más pecadores, a todos los que están enfermos, a los que están tristes, a los que no encuentran la paz. ¿Cuántas personas hay hoy en nuestras familias? ¿Cuántos amigos tenemos que no encuentran la paz? En su vida pública, Jesús se pasó haciendo el bien. Dicen varias partes del Evangelio, Jesús curaba a todos. Y además siempre tenía una palabra de consuelo y de aliento para todos aquellos que estaban atravesando momentos de dificultad. Si nosotros leemos la Biblia, si nosotros leemos la palabra de Dios, nos vamos a encontrar con este Jesús, con este Jesús que tanto nos ama, con este Jesús que tiene tanto para decirnos y que nos va a ayudar a encontrar esa paz que tanto anhelamos en el corazón. También hay más maneras de conocer a Jesús. Otra de esas maneras es entablando una relación de amistad con Él, que puede ser a través de la oración. Rezar nos ayuda a establecer una relación de amistad con Él, un diálogo donde le podemos contar toda nuestra vida, todos nuestros problemas, le podemos contar las alegrías que tenemos, nuestras tristezas. Y Jesús siempre nos va a escuchar y sobre todo siempre nos va a ayudar. Al principio les decía que hoy recordamos los 100 años de la primera aparición de la Virgen en Fátima. Hoy es un día muy especial y de fiesta para nuestra Iglesia. En estos momentos me encuentro en Roma y el pasado domingo tuve la gracia de participar en la Plaza San Pedro, en el Regina Cheli con el Papa. Estuve rezando allí en la plaza. Y al final de la oración el Papa nos pedía a todos que recemos el Rosario por la paz, de la misma forma que la Virgen se lo pidió en Fátima a los pastorcitos. Además de eso, nos pidió que en el día de hoy recemos especialmente por Él, porque hoy va a estar peregrinando a ese santuario para que dé muchos frutos para nuestra Iglesia. Vamos a pedirle hoy especialmente al Señor por este viaje del Papa a Fátima y también para que nos ayude a amarla mucho a la Virgen María, que es nuestra mamá, a que nuestro corazón arda de amor por ella, arda de amor por Jesús. Porque cuando nosotros nos enamoramos de ella y vamos de la mano junto a ella, ella siempre intercede por nosotros y nos lleva a amar más a su Hijo Jesús. Que el Señor los bendiga en abundancia por intercesión de la Santísima Virgen María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.